Bueno, vamos a copiar esto El trocito hasta aquí Botón derecho, copiar, nos vamos aquí Creamos un documento nuevo Botón derecho, pegar Pero no me gusta pegarlo así, tú dirás ¿Por qué? Porque salen los enlaces, salen un montón de cosas que a mí no me gustan Entonces le doy edición, pegado especial Texto sin formato Bueno, un poquito más Hasta aquí pegado especial texto sin formato ya tenemos un montón de páginas como siempre lo selecciono todo justificar sangría poco más ahora lo voy a guardar y ahora vamos a hacer un índice ¿sabes lo que es un índice de un libro? un índice que al final tú buscas y te dice en qué página aparece una palabra ¿vale? entonces claro, tú no vas ahí que en un documento página por página o palabra por palabra buscándonos el índice sino que haces tú por lo menos en esto por ejemplo, quiere que se busque o vamos a añadir esto al índice donde aparece esta persona insertar índice y tabla entrada una entrada es cada una de las palabras del índice ¿vale? no tienes que tocar nada solo dale a insertar ¿vale? Twitter no ha pasado nada bueno tuve que se asombreado ¿no? luego veremos vamos a ir marcando palabras Einstein insertar índice entrada insertar insertar ¿tú ahora mismo no estás viendo nada? tú dices tú que estás haciendo chiquillo si no sale nada otro no tiene lo que no importa insertar índice y tabla entrada insertar insertar enterar elma está en el marco oma apane en el índice insertar enterar enterar Me encanta, también vamos a meter en el índice Bueno, he metido unas cuantas palabras en el índice Ahora le voy a decir al programa Me voy a ir al final y le voy a decir Oye, méteme el índice Con las palabras que te he marcado ¿Vale? Le doy insertar Índice y tabla Índice y tabla Yo tengo índice de contenido Nosotros vamos a hacer un índice de entrada Aceptar, a ver lo que sale No, sale índice de contenido Yo no quiero un índice de contenido Quiero un índice e índice Índice de entrada Adiós, la lía parda Esto era así, ¿no? Nada, la he liado Nada, la he liado Ya me acuerdo Insertar, índice y tabla Índice y tabla Índice alfabético ¿Vale? Índice alfabético Las palabras que tú has metido en el índice Te las pones Imagínate, tiene que hacer la mano Sería un infierno Entonces tú tienes el índice Y puedes ir marcando las palabras que quieras Y él solo te pone La palabra y la página en la que aparece ¿Vale? Canto Aparece en la página 3 A ver si es verdad Página 3 Ahí está acá ¿Vale o no? Tú puedes seguir marcando palabras Aceptar índice de entrada Y tú vas marcando palabras Marcando palabras ¿Vale? Aceptar índice de 땅 Lástima Lástima vale este índice ya no me vale porque he metido entradas nuevas entonces le doy insertar índice y tabla otra vez vale índice alfabético él ya solo sabe que estoy dentro de un índice alfabético y me lo actualiza vale y le metes las palabras nuevas y la página en la que están tú piensa el trabajo que tendría esto hacerlo a mano busca las palabras, ven que página están y luego si cambia el documento por lo que sea imagínate que yo cambio el documento y ahora esta palabra no está en esa página ya no aparece en esa página esto lo tendría que actualizar insertar otra vez indicitable me actualiza el número de la página pero cada vez que actualizo algo le tengo que dar insertar por eso se inserta al final del todo porque antes no merece la pena insertar al final y si haces modificaciones lo tienes que ir modificando vale 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 Gracias por ver el video